No sé de 37, el tristemente celebre Nicolás Gaviria, famoso por la frase Usted no sabe quién soy yo, le pidió disculpas públicas a la Policía Nacional por los actos ofensivos e insultos que en estado de embriaguez le propinó a tres agentes de la Fuerza Pública. La Fiscalía le archivó la investigación por el delito de violencia contra servidor público. Carlos González. O Mayra, televidentes, así es, buenas tardes. Pues el Fiscal General Eduardo Montalegre ha destacado esa voluntad, ese anuncio hecho por la guerrilla de las FARC de la dejación de las armas en este marco de las negociaciones que se adelantan allí en Cuba a una fecha próxima a cumplirse en siguientes semanas. Es lo que ha anunciado el gobierno y también el Fiscal General ha dicho, Eduardo Montalegre, que esto es un anuncio que enruta ya esas negociaciones, esos diálogos de paz a la firma eventual, a concretar la firma de este acuerdo de paz y estas negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Escuchemos al fiscal. Es que expresan una voluntad de entrega de armas. Creo que con esto se está refutando algunas afirmaciones equivocadas de ciertos sectores que han querido propagar el rumor de que se va a pactar una paz, que se va a pactar una reincorporación a la vida civil de las FARC, pero que estos van a permanecer armados. Yo creo que la refutación absoluta de estas tesis y la muestra de que si las FARC van a firmar la paz, de que si llegamos a un acuerdo estable y duradero, van a reincorporarse en la institucionalidad con el cumplimiento de todos los mecanismos que exige el Estado de Derecho. Uno de ellos, desde luego, es que no podemos tener organizaciones armadas. ¿La paz ya no tiene reversa entonces, señor fiscal? Indiscutiblemente. Creo que estamos ya en una etapa final. Nos acercamos a la toma de decisiones muy importantes en cuanto a la fórmula de justicia transicional en materia penal. Este avance en el sentido de que están dispuestos a entregar las armas como parte de los compromisos y los acuerdos de la negociación nos muestran que estamos en la recta final para bien de este país, de este proceso de paz. O Mayra y televidentes, si es que el fiscal Eduardo Montalegre también recalcó en ese compromiso y en esa voluntad demostrada por la guerrilla de las FARC con este anuncio del sometimiento y también de la entrega de armas. También ha dicho que hay que irse preparando para la justicia transicional y ese marco jurídico que va a envolver a estos guerrilleros que están allí negociando para ver cuáles son las penas alternativas que pagarían luego de que se firme la paz. Y pasando a otro campo de la información, aquí la dirección de la policía hace algunos minutos pidió perdón, pidió excusas públicas el señor Nicolás Gaviria que ustedes recuerdan en marzo pasado protagonizó un bochornoso acto al enfrentarse a la policía que lo requirió para una requisa. Este señor borracho salió con la frase célebre ¿Usted no sabe quién soy yo? y empezó a agredir a los uniformados de la policía. Veamos el contexto de lo que fue esta noticia que lo puso en aprietos con la justicia. ¿Y no sabe con quién se metió, maldito? ¿Usted no sabe con quién se metió? En marzo pasado, Nicolás Gaviria se hizo célebre tristemente por la famosa frase de ¿Usted no sabe quién soy yo? cuando protagonizó un bochornoso show en la zona rosa enfrentándose a la policía. El hombre, con su ego de yuppie, se hizo pasar hasta como sobrino de la expresidente César Gaviria. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¡Uy! ¡Uy! Insultos, groserías, empujones para provocar a los uniformados quedaron grabados en un video que se hizo viral con las redes sociales. La paliada de la sociedad fue total. Hoy, seis meses después, el protagonista del acto bochornoso le pide disculpas públicas a la policía. Los señores policías y el teniente Anacona estuvieron de acuerdo con el principio de oportunidad. Además, se les hizo una indemnización y dieron por resarcido los perjuicios. La fiscalía le archivó la investigación por violencia contra servidor público. ¡A ti! ¡A ti te clavo, maldito! ¡Te clavo, policía! Sencillamente, lo que se invita es al respeto a la autoridad, a entender que es una autoridad y como tal debemos tener respeto hacia ellos, cada uno de los coasociados. ¿Le salió caro el... usted no sabe quién soy yo? No, sencillamente yo creo que es un ejemplo. Lo que está haciendo Nicolás es reconocer que cometió un error, se le está dando una nueva oportunidad y seguramente la va a aprovechar. La rabieta y la pataleta a Nicolás Gaviria le salió barata y ahora sí sabe quién es la policía y la justicia. Nicolás Gaviria le pidió excusas a estos tres uniformados a los que agredió en ese amanecer del pasado 13 de marzo. También al director de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Humberto Guatidonza y también al fiscal Eduardo Montalegre. Escuchemos. Como lo recuerdo la opinión pública, el día 3 de marzo del presente año, el país conoció los desafortunados hechos de los que fui protagonista. Motivo por los cuales me arrepiento de corazón ante la Policía Nacional y a todos aquellos que se vieron afectados por mi conducta, les presento mis más sinceras excusas. A la Policía Nacional siempre la debemos acompañar, pues son ellos los valientes hombres y mujeres que exponen su vida día y noche para velar por la seguridad de todos los colombianos. Por ello debemos ser conscientes y respetar siempre su autoridad. Este señor Nicolás Gaviria llegó a un acuerdo con la Fiscalía que le archivó la investigación por el delito de violencia contra el servidor público y hoy aquí le pidió disculpas al director de la Policía, a sus miembros, también a la sociedad, y pidió, después no le quedó otro camino, le pidió a la sociedad que lo perdonara y lo disculpara y rodear a la institución y a los miembros de la Policía. Desde la dirección de la Policía, Carlos Alberto González, en Noticias Capital.